Hay diversos posicionamientos del PAN y del PRD haciendo fuertes críticas al nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. ¿Considera que esto se enmarca dentro de la contienda electoral que ya está en marcha? Yo considero que el presidente de la República, el presidente Peña Nieto, en un afán de fortalecer las áreas que tienen que ver con la transparencia, y sobre todo con las acciones de anticorrupción y ahora un tema central, como es el conflicto de interés, que son los temas que nos preocupa a todos los mexicanos, ha tomado la decisión en las facultades que le corresponden como titular del Ejecutivo para nombrar justamente al secretario de la Función Pública que estaba a Céfala. Y desde luego impulsando con ello justamente un tema que está en el proceso legislativo, como es el tema justamente del sistema integral de anticorrupción, que es una minuta, un dictamen que está siendo discutido en este momento en la Cámara de Diputados. Yo estimo, por el contrario, que es un momento oportuno y coyuntural para fortalecer estas áreas y estas acciones que tanto nos afectan como país. ¿Pero no considera que la oposición, digamos, el Perro de Día y el Paz, se están amontando, digamos, en esta descalificación a priori del funcionario? Bueno, pues vivimos ya, estamos inmersos en un entorno electoral y en política y en materia electoral. Seguramente nada es obra de la casualidad. Seguramente puede haber algún elemento, algún ingrediente en ese sentido. No lo puedo afirmar categóricamente porque no tengo manera de hacerlo al no tener un elemento para ello. Pero sin duda estamos en ese marco, en ese entorno. Y bueno, pues puede tener algún ingrediente en esas expresiones. ¿Pero si hay seriedad de parte del presidente de la República, de su nombramiento, los alcances del trabajo que el nuevo secretario pueda realizar para investigar al que sujeje? Sin duda alguna. Yo creo que el presidente de la República ha asumido, desde el momento en que protestó cumplir y guardar la Constitución y las leyes que de ellos emanen, ejercer sus funciones con seriedad y con responsabilidad. Y todos los nombramientos que le corresponden al titular, como este caso, la función pública, por supuesto que está en ese sentido, sin ninguna duda. El hecho de que todavía no empieza su cargo, todavía no toma, pues bueno, no está todavía haciendo ninguna investigación, son críticas a priori, son... ¿no lo están dejando trabajar aún? Yo creo que efectivamente debemos de darle la oportunidad a un funcionario que apenas tiene unas horas de haber sido nombrado y de haber asumido la responsabilidad, darle pues el beneficio justamente de ese espacio en donde él tenga que actuar. Lo cierto es que debe de actuar en el marco de la ley, en el marco de la normatividad, y esto habrá que esperar precisamente cuál es su desarrollo y su desempeño antes de establecer un juicio que es a priori, cuando todavía no hay ninguna acción, ningún resultado, ninguna respuesta en concreto. Oye, señor, el jefe del Ejecutivo ya dio este paso a la necesidad de estas medidas. ¿Qué se espera del Congreso? ¿Tienen aquí leyes de transparencia rezagadas, nombramiento fiscal anticorrupción, en Cámara de Diputados está lo de la reforma anticorrupción? ¿No se necesita celeridad para sacar estos asuntos urgentes y que es una demanda ciudadana de décadas? Absolutamente. Estamos muy conscientes en el grupo parlamentario del PRI, ayer lo expresaba con toda claridad el senador Gamboa, el coordinador de nuestro grupo, la importancia que se le está dando a acelerar justamente el tema del nombramiento del fiscal autónomo anticorrupción y ayer en la reunión de la Junta de Coordinación Política fue un tema que se platicó entre los coordinadores y tengo entendido por lo que así he registrado en los resultados de dichos acuerdos, es en ese sentido, de acelerar y de intensificar para cumplir con una responsabilidad que como legisladores debemos de asumir precisamente en una demanda ciudadana nacional. Y por supuesto, como ya también se ha manifestado por parte de la Cámara de Diputados, como están muy próximos, ya muy avanzados, creo que se hablaba de un avance en los acuerdos sobre el sistema integral de la anticorrupción del más del 90% en ello, de modo que estamos muy atentos y muy al pendiente para que actuemos con prontitud y que este tema sea una acción que integre a toda la sociedad, pero que como legisladores propiciemos el marco para que se actúe en forma ordenada. Ahora, ¿ha considerado oportunista esta propuesta que hace el senador Armando Ríos Piter de tomar una comisión especial, espejo, de seguimiento a la investigación que está haciendo la Secretaría de la Función Pública sobre las propiedades del mundo? Bueno, será un tema que se va a discutir seguramente en la Junta de Coordinación Política, seguro. ¿Es oportunista? ¿En contexto también? Bueno, pues lo que pasa es que todo puede sonar coyuntural y el hecho es que los temas están en el conocimiento y en el ánimo y en el ambiente y en la preocupación de los mexicanos y no solamente uno o dos temas, sino que son muchos los temas que se tienen que atender en diferentes ámbitos, en diferentes materias y yo creo que no se requiere necesariamente el constituir una comisión, sino lo que necesitamos es establecer el marco jurídico, el instituir de manera adecuada para que las autoridades competentes, en base a esta determinación legal, puedan actuar con precisión, con prontitud y con exactitud y con energía, en base, repito, a una cultura, estableciendo una cultura delegada y respetando un Estado de Derecho. ¿Quiere destacar esta postura del presidente de que después de nombrar a este funcionario pida una investigación para él, para su esposa y para la secretaria de la Hacienda? Absolutamente. Esto acredita que hay una disposición plena para que las autoridades competentes y yo creo que no solamente es el caso, yo creo que fue coyuntural por el momento del nombramiento, no solamente el caso de la función pública, sino cualquier autoridad que tenga competencia y tenga facultades para hacerlo, es una expresión del presidente de la República decir adelante con cualquier investigación, lo importante es transparentar y dejar con toda claridad, bien fundada, los resultados o dictámenes que pueden emitirse en este, como en muchos otros casos que también nos importa a los mexicanos y que están en el espacio de preocupación nacional. Gracias, señor. Gracias, señor. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Muy saludable.